Durante la emergencia nacional por el temporal lluvioso que afectó la región centroamericana y del cual El Salvador no fue la excepción, en el distrito de San Simón del municipio Morazán Sur, los equipos operativos de la comisión distrital se desplegaron para atender cada uno de los incidentes. Actuamos gracias a Dios de la mejor manera con nuestra población, con nuestro distrito, anduvimos en los cantones donde realmente había emergencia, de hecho hay algunos cantones que son más vulnerables y también la zona urbana. Actuamos en algunos lugares, por ejemplo en Cacerillo, Carrizalito de Carrizal, tuvimos que ver unas viviendas que han sido bastante afectadas por las inclemencias del tiempo. En San Simón, algunas familias que se vieron afectadas fueron evacuadas y albergadas en vivienda de sus familiares por decisión propia, según mencionó Fuentes. Algunos se han refugiado donde familiares, los llevamos donde familiares, les dijimos que mientras estaba la eventualidad que había, que se refugiaran y que nomás pasara esto, se regresaran a su casa y íbamos nosotros a tomar acción con respecto a echarles la mano a mejorar esas viviendas. Durante la emergencia por lluvias, alrededor de 10 viviendas se vieron afectadas, algunas de estas en sus techos y paredes, incidentes que se registraron en zonas rurales. Como son casas de adobe y el techo no sirve, la lámina está picada, bastante se filtró agua y las paredes están destruidas, de hecho las paredes de adobe se han hecho bien, bastante se han desboronado, digamos. Por esta emergencia que hubo, tenemos aproximadamente 10 viviendas que han sido afectadas y que les vamos a apoyar a estas personas con algunos recursos. Desde la oficina distrital de San Simón, según detalló el director, ya se están gestionando los fondos económicos para poder intervenir, es decir, poder reconstruir estas viviendas que resultaron con daños durante la emergencia. De hecho, contamos con pocos recursos, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible por gestionar y darle solución a estos casos, ¿verdad? Porque son personas de muy bajos recursos económicos y de hecho solo no pueden, entonces han acudido a nosotros y vamos a ver cómo solventamos estas necesidades. Se va a hacer la compra de lámina, alguna madera que no sirve la vamos a sustituir, ¿verdad? Porque son casas que también la madera está bien dañada por lo mismo del agua que se filtra. Ante la falta de recursos económicos de la oficina distrital, Isaías Fuentes hizo la invitación a toda aquella persona altruista o institución sumarse a esta obra social. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.